Yo abandoné todo lo que me entré pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor Yo le comencé a pedir a San José por mi boca En la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no sabía ni que era el lazo, ni que De tener una esposa de Dios Desde mi catequista el Señor estaba empezando a conquistar mi corazón Y fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a Dios Y se encontró con un Dios muy amoroso Yo crecí en un barrio popular de Medellín Un barrio en el que desde muy pequeño me tocó ver Cosas fuertes a nivel social Me tocaba ver como en el primer piso de mi casa Se mantenían lo que popularmente se conoce en la ciudad de Medellín La oficina del barrio O sea los pillos, los que andaban en motos, salían a robar Consumían drogas, mujeres, los últimos carros, las últimas motos Y de cierta forma eso a uno lo impacta mucho En nada tan temprano hablando de Desde los 7 años hasta los 11 años más o menos Y era una situación que veíamos día a día Era una situación que constantemente veíamos Ahí los jóvenes o los niños que manteníamos pues en este sector Entonces esto marca mucho en la vida de uno desde pequeño Porque era usted despertarse Y lo primero que uno veía era ver Ver como llegaban en motos, 4 o 5 motos Con un maletín después de haberle robado a alguien Y delante de uno Ver como repartían lo que habían robado Pero después llegar en una actitud Bondadosa y generosa de estas personas A decir tome para el fresco suyo Entonces tome 5 mil, 10 mil pesos Estamos hablando de hace unos 28 años Más o menos, 27 años Eso era buena plata para un niño de tan corta edad Entonces eso marca, marca bastante Que de hecho es un punto de quiebre Un punto de flexibilidad A lo que vivo yo empiezo a vivir después de La pubertad y entrando a la juventud En mi casa siempre he recibido un ejemplo De fe por parte de mi abuela Ella ha sido una mujer de rosario todos los días Ha sido una mujer que ha sido de eucaristía todos los días Entonces yo por parte de ella siempre recibí Una educación en la fe Sin embargo no era pues el que fuera eucaristía todos los días Corría para hacer el rosario Yo veía que mi abuelito sacaba su camándula Y salía corriendo a encerrarme en la habitación De hecho hay una anécdota muy curiosa Y es que uno de los grandes amigos míos de la infancia Sus padres también han sido de rosario siempre todos los días El papá de él ya murió Pero toda la vida han sido de rosario Entonces nosotros íbamos a la casa de él A decirle pues para que saliéramos para alguna parte Y lo primero que hacía el papá era Llegaron, llegábamos el primo mío, otro amigo y yo Llegaron y le echaba llave a la puerta Siéntese nadie hasta que hagan el rosario Entonces todos éramos, no Llegaron momentos hasta los que nos saltábamos por el balcón Y nos volábamos para no hacer el rosario Pero nunca llegué a renegar de Dios A decir es que no creo en Él Soy ateo, no Era una fe muy light, muy por encima Solamente decir creo en Dios y no más Lo que viví en mi infancia fue como un punto de quiebre Para lo que empecé a vivir en mi adolescencia Y es que a eso de 11 años aproximadamente Conozco, siempre fui muy hincha Había sido muy hincha del Medellín Pero conozco un movimiento que empieza a surgir en la ciudad Que son las barras bravas Estas vienen inspiradas hacia el sur del continente En Argentina y Uruguay por los hooligans de Inglaterra Pero en el año 98, 99 Tomó un auge muy fuerte en la ciudad de Medellín Ya venían como algunos indicios de empezar barras bravas desde el 90 Pero no con la magnitud o con el trasfondo social Que empezó a surgir en ese tiempo Entonces conozco yo la barra del Medellín Fui de los primeros que empecé a asistir No fundador, pero sí Uno diría que de los primeros 300 o 400 miembros de la barra Pero me meto de lleno de cabezas de 11 años A los 11 años hago mi primer viaje a la ciudad de Armenia Eso fue una locura porque yo tenía 11 años Se pueden imaginar, 11 años Y supuestamente el bus salía un sábado a las 11 de la noche Y del barrio donde yo vivía salimos unas 7 u 8 personas Y nos fuimos para el centro, a las afueras del Hotel Nutibara Que era donde salían las excursiones del Medellín Cuando llegamos allí nos encontramos con otros 2 o 3 muchachos de la barra Y nos dicen, no, es que la excursión no va a salir a las 11 Va a salir a las 5 de la mañana Pero nosotros decidimos quedarnos con ellos Porque era gente que se movía en el centro Pero en el centro nocturno Nos fuimos para el sector del parque de San Ignacio Por donde queda todo el Confama Y estábamos tomando cherry Yo de 11 años Cherry, para de pronto las personas que no lo logran identificar Es un vino que es muy común acá en los estratos más bajos de la ciudad Estábamos tomando vino de 11 años Pues en la primera garrafa yo ya estaba súper borracho Y yo recuerdo que me tiré en un pasillo de ahí de Confama, de San Ignacio Y ahí habían muchos habitantes de calle Yo dormido al lado de ellos Cuando yo recuerdo es que me jalan una bandera que yo tenía Con la que me estaba cobijando Y yo abro los ojos y veo a todo el mundo corriendo Entonces yo salgo corriendo con ellos Y resulta que se iban a poner a pelear en el momento Porque con los que nosotros estábamos Eran de un movimiento que fue muy fuerte acá en la ciudad de Medellín Que eran unos skin hair Y bueno, una cantidad de cosas como para no entrar a profundizar Pues se iban a poner a pelear con otras personas de allá Eso fue un susto terrible Y yo le dije, ¿por qué me dejaron ahí? Me dijo, es que nosotros lo movíamos, lo sacudíamos Y usted no se inmutaba en ningún momento Pero bueno, salimos corriendo Y luego nos fuimos otra vez para el sector de donde salía la excursión Esperamos a que llegaran los buses Y bueno, ese fue mi primer viaje Vomité todo el viaje de ida Todo el viaje de ida hasta Armenia Un viaje que fue de casi 11 horas en ese tiempo Por tantas paradas, una cantidad de cosas Pero les cuento todo esto porque a los 11 años hice mi primer viaje Siguiendo al Medellín Y desde ahí se empieza a generar una pasión muy fuerte hacia el equipo Y que empieza a traer consigo una cantidad de cosas Porque bueno, hago una claridad No todo el que va a una barra es una persona mala No, para nada Pero sí hay ambientes muy propicios Para uno irse por caminos que no son adecuados Empezamos a meternos de lleno en esta barra Fuimos los fundadores de un grupo de hinchas Que le llaman Combos, acá en Medellín Del sector donde yo vivo, que es en Castilla Fuimos cogiendo mucha relevancia dentro de la barra Manejando excursiones, boletería Una cantidad de cosas que lo atan mucho más a uno a ese mundo Porque en la barra ve drogadicción, ve alcoholismo, impureza Todo lo que uno se pueda imaginar Yo llego a la barra de 11 años aproximadamente Pero por ahí a los 12 años pruebo lo que es la marihuana No me meto de lleno en ella Pero con el pasar del tiempo Los amigos míos con los que mantenía Sí empiezan a consumir no solamente marihuana Sino perico Ruedas, que son un medicamento psiquiátrico Llamado Roche Que eso no lo venden sino con prescripción médica Pero en los barrios donde venden vicio Lo venden como droga alucinógena Porque se lo toma uno y con el alcohol Lo vuelve pues una locura Entonces ya varios empezaban a consumir de esto Y ahí es donde hago el punto O hago la referencia con lo que viví en mi infancia Porque era lo que yo veía Con esta gente que mantenían en el primer piso donde yo vivía Mantenían platos así de cocaína Y cogían así con la mano Y se hacían y eran llenos Y salían a hacer disparos al aire Y le daban plata a todo el mundo Y entonces uno ya sabía que era eso Lo que los dejaba blancos a ellos en la nariz Y entonces algunos amigos empiezan a consumir Marihuana, perico y todo esto Y yo llego y les digo En algún momento Venga yo les doy a ustedes el pase Que es lo que se dice cuando van a consumir la cocadina por la nariz Entonces yo se los daba Y yo hacía esto Cogía la llave o el carnet Y me lo mandaba a la boca Porque se sentía muy bueno Porque me encalambraba la lengua nomás Pero yo decía hasta ahí Nomás Pero hasta ahí fue que eso empezó a coger ventaja De un momento a otro ya no era solamente Venga prueba acá Sino que ya empecé a probar por la nariz Y llegó un momento en el que Me cogió muchísima ventaja Demasiado Incluso pues mi mamá se entera de esto Y la reacción de ella fue Darme una pela, la tremenda Porque ella empezó a sospechar Y un día llega y me empieza a coger las tarjetas La tarjeta de identidad Lo que yo tenía Y le empieza a saber como amargo Este muchacho está en estas Y un día pues me encontró una bolsa de esto en la billetera Y la pela que me pegó fue tremenda Pues con la hebilla de la correa Me pegó una pela pues tremenda Pero uno muchas veces cuando está metido en eso Es no sé cómo es la expresión Pero de mente cerrada, de corazón cerrado Y puede ver uno a la persona que más ama sufriendo Pero muchas veces es más fuerte Ese vicio que se tiene en el momento Yo me conocí todo Colombia detrás del equipo Cuando hablo todo Colombia son los equipos que en su momento Representaban alguna ciudad del país Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Pasto, Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá Ahí todas las ciudades grandes de Colombia Y me fui en bus hasta Paraguay a ver jugar al Medellín De terminal en terminal Una locura porque en Perú nos iban a robar Entre la frontera de Perú y Bolivia Nos iban a robar Entonces ¿qué hacíamos? ¿Yo qué hacía? ¿O qué hacíamos los que íbamos en el viaje? Porque íbamos seis, siete personas Y hay veces en el paso de frontera Entre frontera y frontera Lo requisaban a uno Entonces cuando llegábamos a almorzar empezando la frontera Nos robábamos los cuchillos Los guardábamos en el bolso porque uno no sabía Efectivamente en Perú nos tocó Porque por allá nos salieron unas personas que nos iban a robar Entonces yo nunca fui de dar puñaladas Ni mucho menos Pero yo decía si me toca acá me toca Y saqué el cuchillo Y yo le dije me va a robar con otro amigo Y venga pues más del mundo No como estoy hablando acá Hablando pues una impresionante Y yo venga pues Y bueno no nos dejamos robar Por allá llegaron otros hinchas De un equipo de Perú con hinchas de Nacional Y nos iban a robar las pertenencias en Santa Cruz de la Sierra Y otros amigos que estaban conmigo salieron a ver qué era lo que pasaba Pero a mí sí me dio miedo Me quedé por allá en Sierra Y yo dije no yo me quedo cuidando las maletas Pues imagínate uno en Bolivia con dos o tres puñaladas herido Bueno pero era exponerse en muchas oportunidades a peligros muy grandes De hecho uno de los últimos viajes que yo hice fue a Barranquilla Eso fue en el año 2010 Empezando el 2010 Si no estoy mal venían remodelando los estadios de Colombia Para el Mundial Sub-20 que se iba a realizar acá Y Medellín jugaba en Barranquilla Barranquilla ha sido una plaza muy fuerte siempre en el tema de barras Porque tiran mucha piedra y los buses salen vueltos nada Entonces íbamos para Barranquilla Pero el estadio metropolitano no estaba habilitado Sino un estadio en el que jugaba anteriormente el Junior No recuerdo en ese momento el nombre Pero quedaba como en un barrio que es un barrio popular de Barranquilla Y nos dijeron desde las semanas anteriores que no podíamos entrar Que no podíamos ir Pero nosotros teníamos un bus que le llamábamos el bus suicida Bueno, el bus no era de nosotros Sino que salíamos a viajar en ese bus Y en el bus iba a revolver, papas, bomba Con metralla, o sea con puntillas, con clavos Con una cantidad de elementos que podían causar daño Y nosotros le dijeron vamos, vamos es para allá Entramos porque entramos Y arrancamos para Barranquilla Estuvimos una noche en Coveñas Al día siguiente la policía nos saca pues a la fuerza desde Coveñas Nos montamos en el bus y seguimos En el peaje de Soledad ya había un cordón de la policía Paraba todo el frente de la vía Que no nos iban a dejar pasar Entonces todo el mundo del bus se bajó y cogió ese peaje a piedra Que por qué pasábamos, por qué pasábamos Y en últimas no pasábamos Entonces yo ya empecé a ver la cosa muy fuerte Y yo le decía al del bus, no, retroceda, mejor retroceda En últimas no pudimos pasar pues de Soledad, de ese peaje Y nos devolvimos ya hacia Medellín escoltados por la policía Se iban como por jurisdicción turnando Llegábamos de pronto hasta donde llegaba el municipio de Coveñas Ahí nos recibían otros policías Y ese fin de semana que seguía jugaba nacional en Barranquilla Nosotros ya veníamos bajando por Yarumal Y subían unos hinchas de nacional que iban de viaje para Barranquilla Más arriba de Yarumal hay como un caserío Y desde ese caserío nos quebraron los vidrios del bus Entonces pare, pare, pare Y paró el bus y se bajó todo el mundo a buscar a los hinchas de nacional Y como veníamos escoltados las motos de los policías pararon Y se bajaron pues a como a coger Pues a que las personas que iban se volvieron a montar al bus Entonces uno de los muchachos que iba en el bus Le quita la llave al policía Y le quita el casco de la moto que estaba ahí parqueada Y se monta el bus y arrancó Entonces cuando bajaban el bus Y era, es que le robamos el casco Le robamos las llaves, que no sé qué Pero eso fue cuestión de cinco minutos Cuando llegaron unas diez motos de policías Cerraron el bus Y empiezan los policías a decir ¿Dónde están las llaves? Pues ya veo, puede valer un millón de pesos Y obviamente le toca al policía responder por eso Pues te imagines que a uno le toque responder por un millón de pesos Un millón de pesos en Colombia Póngale, son 300 dólares aproximadamente Entonces, cuestión de cinco minutos Y empiezan los policías ya agresivos A tirarnos piedras en el bus A quebrarnos los vidrios A decirle al conductor que abriera la puerta Y nosotros le decíamos No vaya a abrir esa puerta No abra esa puerta por nada del mundo No abra esa puerta por nada del mundo Y llega uno de los policías Supongo yo que fue el que le quitaron las llaves Y monta el fusil Y le hace cuatro tiros al bus En la parte de abajo De hecho, uno de los tiros le pasó por todo el motor O sea, dañó el bus completamente Y yo dije, esto va en serio Y yo no vaya a abrir esa puerta Cuando uno de esos policías le pegó una patada a la puerta Y se abrió Entonces empezaron a bajar a todo el mundo De uno por uno Y yo me hice el dormido Yo llegué y me tiré y me hice así Entonces yo veía que bajaban Y hacían una Hicieron una Como una callecita No dio honor Hicieron una calle Los policías así parados Y entonces todo el que bajaban Un montón de mechudos Y los cogían del pelo Y les pata Puño Bolillo Con las culatas de los fusiles Y yo Ay Dios mío Yo me hice el dormido Entonces yo sentía que me hacían así Como la tercera ¿Qué parece pues? Y yo Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo ¿Qué pasó? Cuando es que paraba Entonces yo llegué Y me iba a bajar Entonces a todo el mundo Lo cogían del pelo A mí Yo me salvé De que me cogieran del pelo Entonces cuando llegaron Y yo dije No, no Yo estaba dormido Tira hacia el suelo Tira hacia el suelo Yo me tiré Al suelo A mí no No me tocaron Bueno Nos sentaron a todos Así en una En una acera Resulta que la llave El muchacho Cuando llegó la policía La tiró por una ventana Una manga La llave nunca apareció Y llega uno de los policías Y se me hace al lado mío Y me dicen ¿Es cierto que vos sos de Castilla? ¿Yo de Castilla? Pero yo decido Pues yo soy de allá Pero como que él Había trabajado en ese sector Y yo le decía No, yo no soy de Castilla Yo vivo en otra parte ¿Qué vos sos de Castilla? Y yo Ay, Dios mío Bendito Bueno Cuando llegó el comandante Y le dice Precisamente a ese policía Le dice Bueno Escoja cuatro o cinco Para que los llevemos Y los judicialicemos Ay, Dios mío Yo En ese tiempo estaba estudiando derecho Estaba cursando mi carrera Tercer año de derecho Cuando El policía Ah, bueno Entonces ustedes Se pueden imaginar Un abogado Con antecedentes Pues penales Entonces acá había un peludo Acá había otro peludo Cuando llega Le dice Que bueno Usted Y usted Al del lado mío Y este Del lado de acá Y siguió por allá Y a mí me dejaron Y yo Ay, Dios mío Bendito Gracias a Dios Tengo un gran amigo Osvaldo De La Barra también Nosotros nos conocimos Hace unos 20 años Un poco más En La Barra Y unos problemas internos En La Barra Y a raíz de esos problemas internos Llegan problemas a la vida de él Que lo llevan a que él se retire un poco de La Barra Y empiece a buscar de Dios Y empiece a hacer el rosario A buscar la confesión Luego Es muy charro Porque él cuenta Que él iba a la iglesia Y pues a la misa Todos los días A misa de 7 de la mañana Y veía un montón de señoras Y un día le entregaron Un volantico De un testimonio De Eduardo de Erastegui Y él Yo voy a ir a esto Y ve a una muchacha muy joven en misa Y que le dice Ay, mira Este muchacho va a venir A contar el testimonio Y ella le dice Ah, sí Es mi comunidad Yo pertenezco a las Os de Amor Mariano Ellos están haciendo la gestión Para que venga Y todo Ah, ¿cómo así? Y esta muchacha Lo invita a retiro espiritual Y bueno Él empieza ya el proceso De conversión Full Y empieza a escribirme Jonathan Vamos a jugar fútbol Vamos a hacer el rosario Y luego nos vamos a jugar fútbol Yo le decía Sí, sí, sí Pero yo nunca iba Me mandaba Constantemente mensajes Para que fuera retiro espiritual Pero yo nunca iba Yo decía No, este man se enloqueció Este man se volvió loco Pues la verdad Yo que voy a ir por allá Estaba en un momento Aparentemente muy bueno Incluso dentro de la barra Que estaba manejando Temas de boletería De excursión No tenía problemas Con nadie No decía Yo a qué voy a ir por allá Los que van por allá Son porque tienen algún problema O porque se quieren refugiar En Dios Pero yo no tengo necesidad De ir por allá Sin embargo Él seguía insistiéndome mucho Por ahí seis meses Insistiéndome bastante Y un día Me pegó una rumba Tremenda Me gasté Una cantidad de dinero Rumbeando En una plata Que nos había entrado Y al otro día Me despierto yo Con diez mil pesos En el bolsillo Unos tres dólares Y yo decía Dios mío bendito ¿Yo qué estoy haciendo Con mi vida? ¿Yo qué estoy haciendo Con mi vida? Yo sentía un vacío grande En mi corazón Grande, grande, grande Y en ese preciso momento Yo le digo a él Hermano Le acepto la ida Al retiro espiritual Y empieza El listo de una Hágales el próximo jueves Eso era un lunes Y yo listo Hágale Yo voy para el retiro Se llega el jueves Y me enfermece Me inflamaron las amígdalas Pero una cosa Impresionante Y yo por allá No voy a ir Me tiré en la cama Y cuando llega Él y me dice Hermano Nos vemos a las cinco De la tarde En tal dirección Y yo le digo No, yo no voy a ir por allá Yo no voy a ir por allá Yo estoy muy enfermo Sin embargo A los diez minutos Me llaman de la barra Un amigo Y me dice Bájate para la tienda Que tenemos Una botella de whisky De la tienda de la barra Yo claro De una Esto me alivia Las amígdalas Ya me estaba poniendo Una sudadera Para irme Y me llamó mi mamá Mi mamá no vive En Colombia Y entonces me llamó Y me dijo Ay, yo lo hacía A usted en un retiro Yo no Madre, qué pereza La verdad Estoy muy indispuesto Estoy muy enfermo Y solamente me dijo Una palabra No me recriminó No me dijo Usted por qué No se va Para ver si cambia Porque obviamente Ya sufrían mucho O sea, yo me iba Por un viaje Y mi abuela No dormía Los tres días O yo me iba Para el estadio Y mi abuela No dormía Era detrás de la ventana Esperando a que yo llegara Pero no me recriminó En ese momento Y me dijo Usted si es bobito Si hubiera dado Otra oportunidad Y no me dijo Nada más Pero me lo dijo Con un amor Tan profundo Que eso me llegó Al corazón Y yo Yo no le dije Nada más Ya bueno Y le colgué Seis de la tarde Y le escribí yo a Osvaldo Hermano Todavía puedo ir Al retiro espiritual Y él me dijo Sí, todavía hay un bus Y el hombre llega Y él me cuenta Que él se paró Al frente del bus Y dijo No arranquen No arranquen No arranquen Entonces Seis de la tarde Y llego yo Y cojo el taxi Cuando esos Los retiros salían De Belén De Laureles Y el taxi Dio vueltas O sea, se metía Por todas las cuadras Menas Menos por la Por la cuadra Que era La sede De Lazos En ese entonces Y Osvaldo ahí Y la directora Administrativa No, no, no Ya nos tenemos que ir Y él se parada Al frente No, no, no Se vayan Llegué casi a las 7 De la noche Y bueno Me fui para Retiro espiritual Fue La experiencia Más hermosa Que yo haya podido vivir Incluso en una De las actividades Yo siempre Mantenía Una Una manilla Del Medellín Amarrada en el pie Y me la iba Cuando se me ponía Muy vieja Me la cambiaba Pero siempre la tenía Porque me gustaba mucho Ir al estadio De chores De mochos Y de tenis Sin medias O con taloneras Y no sé Era algo como que Yo sentía que me identificaba Y después de una actividad Yo vi que Que estaba matando A mi abuelita Y a mi mamá En vida Yo decía Yo no puedo seguir con esto Yo salí Y me senté por allá Y lloraba Y lloraba Y lloraba Y yo dije No más No vuelvo al estadio No vuelvo No vuelvo a la bar Y me mandé la mano A la manilla Y me la arranqué Y yo sentí inmediatamente En mi corazón Que algo se desprendió fuerte Que se reventó Al momento en el que Se me revienta la manilla Yo siento que en mi corazón Se reventó algo Y yo digo Que en ese momento Se reventó algo Que me estaba atando Fuertemente en el estadio Porque después del viaje De Barranquilla Yo dije Yo no voy a volver al estadio Porque mi abuelita Sufrió mucho En ese viaje Que eso salió por noticias Y salió por una cantidad De medios Y yo no voy a volver al estadio Pero seguí viajando Y seguí yendo al estadio Pero en ese preciso momento Yo sentí Ahí fue Que hice una renuncia Efectiva De ir al estadio Realmente yo creo Que el momento De quiebre del retiro Fue ese Pero Estaba muy Muy unido A las oraciones De mi abuela Les decía anteriormente Que mi abuela Es de Rosario Todos los días Y por allá En el año 2003 Aproximadamente Yo venía Pues con Todo el tema De la drogadicción Consumiendo Mucha Mucha cocaína Mucho perico Mi mamá Sufriendo mucho Mi abuela Sufriendo demasiado Y mi abuela Hacía su Rosario Todos los días Pero antes de acostarse A dormir Hacía un Rosario Única y exclusivamente Por mí Para que ese muchacho Se componga Para que ese muchacho Deje de hacer sufrir A mi hija Para que ese muchacho Me deje de hacer sufrir A mí Para que ese muchacho Cambie de vida Esas eran las intenciones De hecho Y Una noche Yo salía A rumbear Y todos los amigos Míos empezaron A consumir Y yo no Pues a mí no me provocó Nada Yo esa noche No sentía Yo sentía como Un candado acá Un taco acá Y acá Porque no me provocaba Absolutamente nada Pero yo no salí Con un propósito De decir Voy a dejar de consumir hoy Eso fue en el 2003 Y yo dije No, no No Esa noche no consumí Al domingo tampoco Y no volví a consumir Pero nunca hice Un propósito De decir Hoy Hasta hoy voy a consumir No Eso fue algo inexplicable En ese momento Sentía Fastidio Por Por el olor A las drogas Un fastidio Impresionante Pero entonces Acá lo uno A lo que A lo que les estaba diciendo Del retiro Porque yo creo Que fue ese momento De quiebre en el retiro Y las oraciones De mi abuela Porque cuando yo llego Del retiro espiritual Le digo A mi abuelita Que si hacemos el rosario Y ella se pone a llorar Y ella dice Ay mijo Yo cuánto había esperado esto Y antes de empezar El rosario Me dice Usted se acuerda Cuando Usted estaba tan loquito Y ella dice Y yo Todos los días Hacía el rosario Por usted Y yo recuerdo Una noche Que terminé De hacer el rosario Y mi abuelita Tiene una cama De esas antiguas Con barandas Largas Entonces Puse mi rosario Donde siempre lo ponía Y empecé a soñar Que el demonio Que el diablo Llegaba Y me decía No rece más por él Porque él es mío Y soñó Que se le llevó La camándula Cuando ella despertó No encontró la camándula Por ninguna parte Y ella decía Pero ni crea Que me iba a dejar De rezar por usted Fui y saqué otra camándula Y seguí rezando Pero eso fue Coinciden fechas Con 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 la noche En la que yo dejé De consumir Inexplicablemente En ese momento Pero después dije Fueron los rosarios De mi abuela Pasaron muchos años Para yo ir a retiro espiritual Siete años Luego a que fui Al retiro espiritual Pero Todas esas oraciones De mi abuela Todos esos rosarios De mi abuela Durante todos esos años Fueron los que propiciaron El momento Para que yo viviera Ese retiro espiritual Como lo viví Porque Yo dije Yo no voy a entregar celulares Pero apenas Escuché la guitarra Ser así No, yo voy a vivir esto Todo Realmente con la primera oración Yo entregué Celulares Entregué todo Y desde ahí Mi corazón se dispuso Pero fueron las oraciones De ella Muchos de nosotros Podremos decir Venga Es que llevo orando Por mi hijo Siete, ocho, diez, quince años Los tiempos de Dios Son perfectos Y Dios en su momento Lo va a poner Las oraciones de una mamá Nunca se van a perder Y un rosario Mucho menos Después del retiro Lo que yo hago es decir No voy a volver a la barra No voy a volver al estadio Inicialmente Dije yo No voy a volver al estadio Porque mucha gente Mucha gente le decía a uno Venga pero ¿Qué de malo tiene ir al estadio? No tiene nada de malo Jonathan Y yo Sí, es verdad Que ir al estadio No tiene nada de malo Yo le dije No tiene nada de malo Pero para mí sí Porque es que yo estuve Trece años en una barra Que la vi crecer Que Que Me metí de lleno Que Hicimos muchas cosas Y es que yo Si me voy para preferencia Para Oriental Quizás pueda durar un año Seis meses Allá en Oriental Viendo los partidos Pero después me va a empezar A picar Esa cosita Yo ya estoy muy bien Acá en Oriental Pues me voy para Para Norte Pero no me meto De lleno en la barra Cuando uno menos piensa Está de cabezas allá Entonces yo les decía A los Con los que yo hablaba Yo decía Es como el que es alcohólico Dice Ah no Yo hoy con los amigos míos Y me siento Y le sirvo el aguardiente Pronto Cinco, seis meses O ocho días Pero tarde o temprano Le termina picando Y lo mismo Lo mismo Lo mismo me Me decía yo Entonces yo dije No voy a volver al estadio Hice una renuncia Que Yo creo que Que me ayudó bastante Yo tenía Más de 50 camisetas Del Medellín Sudaderas Un montón Muchas prendas Del equipo Y empecé a regalarlas No a personas De la barra Porque yo sabía La misma pasión Con la que Que iban a portar Una prenda Como yo Sino a personas Que les gustaba El equipo Que eran hinchas Y que vivían el fútbol De una manera No tan apasionada Y empecé a regalar No había empezado a regalar En la consagración Hicimos un acto De renuncia Entonces yo tenía Un buzo Que era del año 98 Me encantaba ese buzo O sea Eso era para mí Lo mejor Y aparte de eso La soberbia Picaba mucho Porque donde yo llegaba Todo el mundo Era que buzo tan bonito Donde lo consiguió Entonces ese buzo Me encantaba mucho Entonces Juliana Ramírez Dictó mi consagración Mi retiro Y mi consagración Y Vamos a Y ahí vamos a hacer Un acto de renuncia Entonces yo llegué Y yo dije Bueno Antes de salir Para la consagración Abrí el clóset Ah Más allá Esta camisa del Medellín Cualquiera Cogía ahí Yo tenía más de 50 camisetas Y yo dije Cualquiera Y yo sentía que En el corazón El Señor y la Virgen María Me decían Se va a decir mentiras Usted mismo Se va a decir mentiras Usted mismo Y yo me decía El bobo Y yo No, no Yo me voy Cuando iba a salir Yo dije No, pues yo Que me voy a decir mentiras Yo mismo Me volví Y cogí el buzo Ese que me gustaba tanto Y me temblaba en la mano Y lo metí Y me fui Y lo regalé Yo iba a hacer El renuncio Y en ese momento Yo dije Madre Renuncia a todo Y empecé a regalar Las camisetas Entonces yo llegaba Alguien de lazos Que Mucha del Medellín le gusta Ay, qué chaqueta tan bonita ¿Le gusta? Llévesela Ah, que esa camiseta ¿Le gusta? Llévesela Le gusta Y regalé todo No me quedé sin una sola camiseta En el Medellín Regalé todo Y había una última cosa Que todavía me aferraba mucho Y eran Cuatro cuadernos Que tenía Con todas las colillas De todos los años Que fui al estadio Y con un pedazo de malla Cuando el Medellín quedó campeón En el 2002 Entonces pues Después de 45 años Yo me metí a la cancha Y corté un pedazo de malla Y la tenía pegada En un cuaderno Y al lado la colilla Del partido Y yo decía Eso para mí Era un tesoro Yo tenía pues Cuatro cuadernos grandes Con colillas De todas las ciudades De todos los partidos Y yo, bueno Tomé aire Y le dije a una misionera Vea, quémelos Yo no soy capaz de quemar Y los regalé Y se fueron Y la última renuncia La hice ya como Dos años Después de estar en Lazos Que todavía Me quedaban tres camisetas Del Medellín Que yo decía Estas no las regalo De estas no salgo Y era La camiseta de campeón 2002 Con la que sale el equipo Cuando dice campeón 2002 Campeón 2004 Y campeón 2009 Eso pues Poquitas personas las tenían Pues porque Eso era para una colección Y yo dije ya Esta es la última Se fue Y las regalé Completitas Y bueno Eso me ayudó demasiado Pues después de que llegué De retiro espiritual Empezar a hacer renuncias Afectivas Y efectivas Cierto Empecé a renunciar de corazón Mucha gente me dice Usted ya no es hincha del Medellín Sí Soy hincha del Medellín Pero vivo ya el fútbol Desde otra perspectiva No es lo primero en mi vida Me meto Después de que llego Del retiro espiritual De lleno a la comunidad De lleno Es de lleno Porque necesitaba empezar A suplir Espacios Por decirlo de esta manera Porque Bueno yo estudiaba Yo salía De la universidad Una de la tarde Y me iba para la tienda De la barra Y me quedaba hasta las siete Ocho de la noche Pero entonces yo dije Bueno yo no volví a la barra Entonces que voy a hacer En este espacio Entonces yo dije No me voy a meter de lleno A ser misionero Entonces Mientras que yo estuve En la universidad Y tenía el tiempo Hay un retiro Vamos para el retiro Hay que ir a correr En una silla Hay que ir a correr En una silla Lo que fuera O sea Yo necesitaba ocupar Mi tiempo Serviéndole al Señor O sea Ocupando lo que El espacio Que ya le había quitado Al mundo Entregándoselo a Dios Entonces me metí De lleno Y para toda parte O sea Yo recuerdo una vez Que Freyosa Era el director local Y me decía Un día me dijo Hermano Dos meses sin retiro Porque ya venía De cinco retiros Seguidos Cuadré Los horarios De la universidad Para estudiar Solamente hasta Los jueves Al mediodía Entonces Retiro en Pereira Que retiro en Manizales Que retiro Retiros por toda parte Eso me ayudó mucho A afianzar El proceso mío De conversión Yo creo que Siempre Siempre va a haber Una herida Por el pecado Y si uno se descuida Y se cree muy fuerte En algún momento Se termina yendo Uno de cabezas Yo creo que Lo fundamental En esto es Nunca dejar el rosario Nunca Me ha servido muchísimo Hacer el rosario Todos los días Todos los días Sin excepción Y unido con pequeños Actos De mortificación Porque uno podría Tranquilamente Decir No, yo ya No voy al estadio Y no No me meto En una barra Pero Ya no necesito De pronto Mortificarme Hablando pues Hay muchos aspectos De la vida espiritual Pero uno no puede Descuidar Esos pequeños Detalles Que se dan En el día a día De la vida Personal uno Y de la vida espiritual Entonces por ejemplo Que 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 mortificaciones O que sacrificios Ahorita les decía Jonathan ¿Usted es hincha del Medellín? Yo soy hincha del Medellín ¿Y usted de los partidos? Sí, claro Cuando estoy en mi casa Y Y Y dan un partido Me lo veo Y usted es del Medellín Obvio, canto los goles Porque me gusta el equipo Y Si está jugando nacional Me veo el partido nacional Si está jugando junior Si está jugando juventus Me los veo Pero yo no voy a dejar De ir a una actividad De lazos O dejar de ir a misa Por verme un partido Puede jugar Medellín Y puede jugar el que sea Entonces empezar a hacer uno También Constantemente Esos sacrificios Lo ayudan a uno A mantenerse firme Y obviamente Sabemos que hemos pasado Por un momento De pandemia Muy duro Que Nos ha impedido A muchos De pronto Durante algún tiempo Muy largo Ir a la Eucaristía Todos los días Pero Pero la Eucaristía Diaria Siempre 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 La va a reforzar a uno Incluso acá Recuerdo mucho Eh Una anécdota Que es hasta curiosa Cuando yo llego De retiro espiritual Yo empiezo a ir a Eucaristía Todos los días Rosario todos los días Eucaristía todos los días Pero Me pasaba algo Muy simpático Y es que Yo iba a Eucaristía Todos los días A las seis de la tarde En la mañana No me daba tiempo Por la universidad Pero Cada que recibía A Jesús Eucaristía Cada que recibía La comunión Empezaba el estómago mío A rebotarse Una cosa impresionante Yo en el retiro No tuve Procesos de liberación No se me manifestó Absolutamente nada Pero cuando yo llego Pero cuando yo llego Del retiro Todos los días La comunión Y a mí se me rebotaba El estómago Y me tocaba salir Corriendo para la casa Bendición y corra Para la casa Yo vivía como A tres o cuatro cuadras De la iglesia Y llegaba con un daño De estómago impresionante Pero solamente Después de la comunión Y fue así Aproximadamente Un mes Un mes y medio Todos los días Que incluso mi abuelita Me decía Ay mijo ¿Será que usted se enfermó En ese retiro? Que es que vea usted Cada que viene Una eucaristía Llega así Pero fue por ahí Un año y medio Y yo digo Que eso fue Una liberación Grande Que hizo Dios En mí Pero no De pronto No hay una forma Tan visible Pero que Yo sí la logré Pues percibir Entonces Yo creo que Es muy fundamental El rosario Todos los días Es la mortificación Y por supuesto La eucaristía Eso es un Una incógnita Una pregunta Que Que me hago Muy constantemente ¿Dónde estaría Si no hubiera ido A un retiro espiritual? Constantemente Pienso en O estaría preso O estaría En un cementerio Porque es que Hay muchas personas De la barra Amigos Conocidos Que incluso Nunca han tenido Nunca Nunca hicieron Nada malo Y hoy están Pagando condenas De 33 años De 40 años Hay otros Que están muertos Por estar En un lugar Pues de pronto Donde no debían estar Entonces eso A mí me ha Cuestionado mucho Porque Porque de cierta forma Y con injusticia Y con injusticias Y con injusticias Tan grandes Hay muchachos Que por ejemplo No viajaron Un fin de semana No se fueron A ver al equipo Otra ciudad Y mataron Un hincha En carretera Y dijeron Es que fue Es que fue Ese muchacho Estando acá En Medellín Y estaba Condenado A 35 años De cárcel Entonces No se Donde estaría Creo que Dios Ha hecho Un milagro Muy grande Y hoy me tiene Acá feliz Que Es algo Muy grande Que ha hecho En mi vida No hace Renuncias Que Que cuestan Hay veces Mucho Entonces Cuando yo llego De retiro espiritual No solamente Era la barra Sino que también Era un grupo De amigos En la universidad En los que Bebíamos mucho Viernes Nos sentábamos 10 de la mañana Una cerveza Dos cervezas Pero ya después Era media De aguardiente Un litro de aguardiente Nos borrachamos Todo el fin de semana Cuando yo llego De retiro espiritual Yo no voy a volver A tomar Entonces Me decían No Déjeme lo que pase En 15 días Yo lo arreglo Nos vamos Para una finca Unas amigas Y por allá Queda listo Pero Yo le dije No En 15 días Hablamos Y efectivamente Pues gracias a Dios Me mantuve muy firme En mi propósito Pero cuando me dieron Tan firme Dijeron Esto va en serio Entonces ellos Se hicieron a un lado Yo me quedé solo 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 en la universidad Yo salía de clase Y tenía un hueco De dos horas Y me iba para La Eucaristía Santísimo Rosario Y bajaba Y me quedé solo Después de tener Muchos amigos En la universidad Después Uno de los Muchachos Va a retiro espiritual Y ya empiezan a ir Varios Cuando yo me gradué Habían ido Aproximadamente Unos 15 o 17 Compañeros A retiro espiritual Entonces el Señor Nos deja ganar En generosidad Después Ya éramos un grupito En el que nos íbamos Y hacíamos el rosario Al santísimo Pero en el momento Es muy difícil Uno a veces Se siente solo Y uno a veces Quiere tirar todo Por la ventana Entonces Retomo Ande había dejado Yo le digo a las personas Hay que hacer renuncias Pero Dios no se deja ganar En generosidad Dios siempre le va a retribuir A usted El 101% de más Siempre Entonces en la universidad Yo quedé solo Solo Pero después Llegaron unos amigos Con los que Fueron a retiro Empezamos a hacer rosario Y fue algo muy bonito En el tema Del estadio Con muchos Muchos quedé Con muy buena amistad Pero con otros Este man se volvió loco Pero El regalo más grande Que yo he podido recibir El haber renunciado A todo lo que había En mi vida Y empezar a caminar En Dios Es mi esposa Y mis hijas Lo más grande Que yo haya podido recibir El regalo más grande Del Señor En todo este tiempo Obviamente Está la conversión La conversión El rosario La gracia De ir a la Eucaristía Pero hablando Humanamente Lo más grande Que me haya podido dar Dios Ha sido mi esposa Y mis hijas Entonces yo les digo A las personas Fue difícil Fueron años Duros En los que yo renuncia A muchas cosas Pero hoy Dios Me dice Yo lo amo tanto Que a la mujer Que le tenía preparada Para usted Que si yo no hubiera Ido a un retiro espiritual Estoy seguro Que mi esposa Nunca se hubiera fijado En un barrista ¿Cierto? En un muchacho De un estadio Ella hubiera buscado A alguien Que estuviera más cerca De Dios Y Bueno Gracias a esa renuncia Conocí a mi esposa Mi esposa Acá en la comunidad Incluso pues nosotros Estuvimos en la misma misión Pero en la misión Cuando estábamos en la misma misión No nos gustábamos Cuando yo salí de la misión Ya nos empezamos a gustar Fue un tema Charro Pero ha sido lo más hermoso Y las dos hijas Que Dios nos ha regalado Ha sido una bendición Grandísima Para Para mí La verdad es que Yo les digo No tengan miedo En renunciar Dios siempre da Más de lo que uno renuncia Dios no se deja ganar En generosidad Luego abandoné Todo lo que me entré Pues Nunca pensé Estar Ni mucho menos Sentado aquí Hablando del Señor Yo le comencé A pedir a San José Por mi boca En la vida Tenemos llamados Y muchos llamados De Dios Para Yo no sabía Ni qué era el lazos Ni qué De tener una esposa De Dios Desde mi catequista El Señor estaba empezando A conquistar mi corazón Y fue algo maravilloso Porque el Señor Me permitió Conocer a Dios En la familia Se encontró Con un Dios Muy amoroso